que tal muchachos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de la izquierda del dial hoy estoy muy contento porque vamos a hacer un vídeo que ya yo había hecho con mi banda favorita de toda la vida y en pero porque tengo todos sus discos le he dedicado mayor tiempo de mi vida a buscar discos raros tratar de coleccionar todo lo que tenga que ver con alguien pero nunca me imaginé que pudiese tener una colección completa de otra banda este café está cuba tengo todo me falta el contexto me falta una café está cuba los tres todavía me faltan no tengo en realidad una colección completa de discos editados de una banda que me guste y resulta que hace poco terminé de completar la discografía completa de wilco con la compra del disco cousins que salió el año pasado me di cuenta que ya tenía todos los discos y ya había comprado otro que no he mostrado en el canal pero voy a aprovechar de mostrarlos hoy y de verdad que nunca pensé que iba a tener una colección completa de otra banda que fuese así fanático no soy fan de wilco como tal me gusta mucho lo he estudiado bastante es una banda que tiene una discografía larga desde 1995 hasta el 2023 así que sin contar los en vivos lados ve otros proyectos que tenían con billy bragg por ejemplo que sacaron tres discos los discos solistas de jeff twitty o los discos con otros con otras bandas una banda que no para así que hoy te vamos a mostrar la colección completa de wilco y lo que yo opino de cada disco humilde opinión este no es un ranking ni nada capaz a lo mejor al final hacemos un ranking de mis discos favoritos de wilco pero eso lo decidiré después vamos a darle comienzo pero yo siento que falta algo aquí para darle un toque country vamos a poner un sombrerito estilo jeff twitty y estamos listos aquí así que vamos a darle con esta discografía de wilco y dice que sí antes de comenzar quisiera decirle que antes de wilco había una banda llamada aunque el tu pelo no tengo nada de ellos lo único que tengo de ellos es este recopilatorio que se llama no alternative que me encanta y aquí sale una canción de uncle tu pelo se llama el fiji de aunque el tu pelo que fue como que el genesis de wilco no no anda que suena muy parecido y para 1995 se separan y jeff twitty todavía tiene el logo ahí que me costó cinco dólares el oro la etiqueta jeff twitty arma wilco aquí sigue sonando mucho aunque el tu pelo es un disco muy country alternativo lo que se vendría a conocer más adelante después tiene canciones olvidables pero también tiene canciones que dejan una marca por ejemplo mi canción favorita aquí es suja de jubi jubi en love jubi en love pero también tenemos hay casino queen o sea es un disco difícil de que te entran las canciones porque casi todas son iguales por así decirlo pero al final sigue siendo un disco que recuerda mucho aunque el tu pelo así que este es el ayem am por el como nuevo palabra decir yo soy pero bueno aquí está aunque tu pelo de wilco con ayem de 1995 al año siguiente en 1996 lanzan binder el primer disco donde jay bennett ya forma parte de la banda el ayem ayuda a la producción de por sí en el disco y en le agradecen como muy especial pero aquí como que lo invitan de una vez aquí es el comienzo de una relación por así decirlo medio tóxica cuando grababan parece que los dos genios de jif twitter y jay bennett chocaban mucho en estudio pero bueno a la hora de en vivo de verdad que se complementan muy bien estos dos personajes canciones claves aquí misunderstood porque de flower a los hay armán de verdad que queda siempre en los primeros en los segundos terceros este disco yo hace poco ahorita compré este edición que es como opaca después la vamos a estar viendo en otro vídeo hoy simplemente mostraros la discografía pero es trae varios bonus track de verdad que está interesante esta edición es un disco ya no parecido tanto aunque el tu pelo ya va agarrando forma wilco y para mi gusto tiene demasiadas canciones demasiadas canciones que pudieron haber quitado unas 5 o 6 y dejar que si 12 y yo creo que hubiese sido mejor pero bueno un buen disco binder de wilco 1999 la banda lanza somerty siempre también está también queda en los segundos en los rankings es un disco donde un poquito más melódico sin alejarse del rock and roll ya no será tan country pero esté aquí donde se ve la unión de bennett con twitter y donde hacen una buena dupla de verdad que es un disco súper súper fresco y a su vez siempre queda ahí como esa huella de los dos últimos o sea es como no nos vamos a alejar mucho pero esto es lo nuevo repito aquí el trabajo de producción de entre twitter y venez es increíble creo que es uno de los mejores discos donde ellos se llevan bien ellos tuvieron parece que muchos problemas en estudio pero aquí es lo diferente este es como vendría siendo un binder pero más refinado un poquito más elegante por así decirlo leí hace poco que era un disco de nostalgia pop yo no lo veo así pero veo como un disco el disco más rock pop de de wilco así que somerty buen disco llegamos al 2002 donde wilco lanza yankee hotel frock stop de wilco 2002 dijo que fue grabado en 2001 aquí pasan varias cositas entre la grabación twitter y verán empiezan a discutir empiezan a llevar la atención chimba cuando digo chimba es en baja mala onda discuten mucho en el estudio y llega el punto en que el 2001 la banda despide a bennett los fans dicen cómo lo va a dejar ir si es el genio de la banda otros dicen si era un pedante que se yo pero no hay que negar que le daba swing a la banda a nivel de guitarra teclado de verdad que el tipo hacía un trabajo increíble con con wilco sobre todo en este disco dicen que este disco es este disco él es el mejor de ellos por bennett este cuarto disco de la banda también vino acompañado de los eventos del 11 de septiembre y entonces también viene con esa esencia tristona depresiva en donde también sacar un disco era complicado pues entonces parece que lo dejaron para el 2002 la banda mentira la banda en el 2001 la se va de la disquera lo bote llega a otra disquera y fue cuando lanzan este disco pero viene este disco está grabado con esa en ese año tan turbio que fue el 11 de septiembre para mí empieza aquí empieza a ponerse wilco más experimental con un sonido más minimalista por así decirlo sin muchas pretensiones simplemente es un disco excepcional y que de verdad queda siempre de primero es el sanger peppers desintegration de lo que usted quiere llamarlo de esta banda wilco en el 2004 lanzan a gos is born un disco difícil el disco más para mí el más experimental de wilco donde coquetean con canciones de 10 minutos digo ganador del grammy nos llevaron a ganarse la mí por mejor banda o mejor banda del rock alternativo creo que fue de la cabeza y a mí me da risa porque ellos lanzan esta edición con el huevito después lanzan la edición el huevito entero roto y después lanzan la edición en vinilo con el nido para mí un disco difícil un disco como les digo muy experimental el menos que parece wilco parece más radio jet así por así decirlo pero tienen buenas canciones como tienen por ejemplo al list that what you say que fue la que abrieron el concierto cuando los vi tiene más de dos vi hombre de verdad que es un disco difícil de recordar las canciones sólo que puedo decir pero tiene un sonidazo este suena muy bien en vinil este y bueno me contento tenerlo en todos los formatos así que algo is born del 2004 llegamos al 2007 y este fue el disco que yo descubrí a wilco y que me hizo engancharme con sus discos anteriores después de ahí yo pasé al yankee el que estamos desde el 2002 pero este fue el disco yo escuché y que lo bajé no me acuerdo creo que fue en casa no me acuerdo y me encantó la primera canción y es el sky blue sky either way qué canción solta hermano imposible germany y la canción que sale aquí en la película boyhood que se llama he dirigir que es donde explican el papá va con el hijo y le va explicando lo que trata la canción es un disco que la reseña lo nombra como un del disco un poquito más pop con sonido pop de wilco a mí no me parece a mí me encantan estos discos con estos diseños así que que lanzó wilco les encuentra demasiado barato en las discotiendas hace poco conseguí el vinilo y dije no lo tengo que tener porque de verdad que es un disco muy significativo para mí de una época muy bonito cuando yo escuchaba bastante este disco así que no casi todos mis amigos le encanta este disco dicen el mejor disco sky blue sky pero bueno es un disco que de verdad súper tranquilo muy tranquilo y cada vez creo que así como alterado lo pongo me gusta mucho este disco y me gusta mucho la portada es como una manada de aves ahí no sé el wilco el 2007 sky blue sky llegamos a 2009 cerrando una década y wilco lanza el disco del camello como lo llamo yo o el titulado wilco de por sí hay una canción que se llama wilco de son y este es el disco más wilco que se puede decir que cierra esta década y que comienza la otra cuando dices ya éste ya está conformada la banda acuérdense que en sky blue sky entró neos klein y pasan zonas y aquí es como que ya se complementan todos el disco más rock 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 pop de wilco aquí hay un corrientazo a la canción más sweet lord de george harrison con la canción este you never know y bueno es mi tema favorito aquí es al fight pero todo este disco es roccito sabroso repito es el disco de wilco más wilco esta portadita aquí con el camello salen aquí salen solo aquí solo aquí y lo tengo en versión que lo conseguí hace poco también así que el disco del camello 2009 buen disco este aquí único celebrando un cumpleaños así que llegamos al año 2011 y wilco lanza the whole love el primer disco de la banda con su propia disquera dvm dvpm records siento que te puede ser el álbum mejor producido de wilco y no es un mal álbum pero que siento que le faltaron canciones para completar todo para que sea un buen disco no por así decirlo pero está bien es un disco accesible para lo que se venía dando que era la época de la década anterior que era experimentar con muchas cosas desde somerty yo creo que este podría ser el disco más accesible de wilco y la verdad es que tiene canciones que se dejan colar chévere pero hay otras que siento que no corresponden al disco así que the whole love del 2011 el primer disco de la banda con su sello llega el año 2015 y lanzan star wars no tiene nada que ver con obi-wan kenobi ni luke skywalker simplemente le pusieron star wars porque querían como romper las bolas como dice el argentino con estaba de modal el despertar de la fuerza y todo eso me imagino que quisieron llamar la atención un disco corto el más corto de la discografía de la banda 33 minutos pero para no es un disco muy flojo para mí es el que más se aleja el sonido wilco no parece un proyecto de jeff tweedy a mí no me gusta mucho este disco pero bueno está aquí no refleja como dice el nombre no refleja nada con la portada pero bueno esto vendría siendo un abri-boca para lo que sería después el chimico que es el álbum del 2016 pero porque grabaron varias sesiones y de esto salió star wars y después sale el disco del 2016 llamado chimico así que no me atrepeó mucho llegamos al 2016 y wilco lanza chimico este fue el primer disco que yo compré en acetato de wilco y uno de los que más me gusta también después de sky blue sky creo que este es mi favorito aquí vuelven con un sonido nuevo acústico pareciera otra banda pero también te dice como que estos son los wilco desde siempre aquí donde comienza su etapa por así decirlo acústica con los otros discos que vendrían en el 2019 2022 y eso pero para mí es un disco con una portada increíble este la hizo que yo lo trae el nombre malo y roy me corrigió yo carne la cornela creo que joan cornela creo que lo estoy diciendo mal pero bueno joan cornela un humorista gráfico pero de verdad que wilco se contactó con él y quedó perfecto este esta portada con un chiste cruel si milco de verdad que el tema que me gusta aquí es if and if and if i ever was a child common sense y american kids me gusta mucho norma american kids así que buen disco de wilco del 2016 llegamos al 2019 y si si milco te transmitía alegría frescura este te transmitía una oscuridad y una tristeza es lo que me me transmite que y con lo contrario su nombre que se llama o de tu joy una edición en vinil rosada muy bonita pero aquí sale un tema como everyone heights y bright live yo lo llamaría un chimilco triste un chimilco depresivo pero sigue siendo un buen disco a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho este disco no fue muy crítico no tuvo buenas críticas pero aquí como repito el wilco empezó con su sonido acústico que no lo dejó por un buen tiempo hasta este último disco que sacó pero bueno para mí es un disco que a veces lo pongo cuando estoy así en época de lluvia un disco para la lluvia este así que odio de wilco para el 2022 wilco dice que va a lanzar disco y bueno no sé qué pasó que no pudieron lanzar la edición oficial gráfica y lanzan esta edición un pre-release de 20 canciones del crew country un disco largo pero que vuelven otra vez a su fase de contra alternativo un poco siguiendo la onda de chimilco y yo de tuyo pero ya un poquito más como acercándose al rock o al country contra alternativo por así decirlo después al año siguiente lanzan en la edición muy buena edición está de cool country que viene con unas postales es increíble que yo lo mostro aquí en el canal este fue el disco que yo fui a verlos en vivo me encanta este disco que tengo las canciones aquí me encanta este disco sobre todo hints me gusta aquí es hard hard to find story to tell no aquí hay un disco largo no recomiendo si tú estás empezando a escuchar de wilco y quiere empezar por este disco se te va a hacer pesado ver comenzando con los primeros o el mismo yankee o son un chit pero ya este es pesado pero después de un tiempo te acostumbras y la verdad que las 20 canciones pasan se edita como dice así que cruz country el 2022 en versión pre-release y versión oficial y apenas uno estaba dirigiendo cruz country con sus 20 canciones wilco en el 2023 lanza cousins un disco producido por keyle bomb y es interesante porque ellos tenían como 20 años sin productor y este el primer disco después de 20 años que lo hacen con productor cuál es la diferencia que ellos para grababan en vivo casi todos y después hacían los overdose todos pero aquí que le vamos a grabar cada una parte para quien me reúno con cada uno y después hago la mezcla siento que a veces hay un coqueteo aquí como mac de marco un wilco moderno no siguen todavía con esa onda medio depre o medio folk depre o a veces este el country que nos tiene acostumbrado wilco pero otras canciones y son común vamos a decirlo modernas por así decirlo dijo que es difícil muy difícil al principio me costó bastante digerirlo pero después le agarré cariño le agarré gusto y bueno aquí los temas clásicos los cremas claves para mí son el if evicted y a bowl a bowl en la pudding y bueno todo este disco bueno de verdad que este disco a mí me gustó mucho y siento que puede venir un nuevo sonido en el próximo disco de wilco así que estoy contento así que y la ñapa es este en vivo está catalogado como discografía yo no lo quise mostrar así como tal pero bueno dije porque no es un disco en vivo suena muy bien desde la época del 2005 aquí estaban tocando canciones entre a causes born los primeros discos hay en vender sobre ti yankee es un buen concierto de verdad que me gusta mucho son dos discos así que el mejor tema aquí es vía chicago como explota aquí ese tema así que y bueno esa fue la discografía de wilco una banda anti rockstar que no está pendiente a llenar estadio ni nada de eso ni sonar en la radio simplemente de tocar y hacer buena música una banda que simplemente lo que le importa es la música y ya ellos no están para ser famoso o algo así ellos ya lo son una banda de culto una banda respetada una banda que no es para todo el mundo siento que no es para todo el mundo pero a su vez es una banda accesible para si te gusta la música americana si te gustó este vídeo dale un like suscríbete al canal dime qué disco de wilco te gusta dime si has escuchado esta banda dime si no te gusta dime si te da sueño dime si te si te alegra la vida no sé hazme saber para mí ya puede dar un ranking con los discos que más me gustan de wilco pero por ahora estos son los discos que tengo así que cuídense mucho bye bye mosca por ahí